Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, elige a los mejores Aquí está, la onquesta, los super sensacionales delante Amigo, voy a contarle mi triste historia De un amor que nunca quise enamorarme Se llama Rosa, ella es mi amor, ella es mi vida Hoy yo comprendo que yo he nacido para quererla Se llama Diana, ella es mi amor, ella es mi vida Hoy yo comprendo que yo he nacido para amarte He nacido para amarte Y nada ni nadie podrá cambiar mi destino Mi sentimiento, el amor sincero Que te brindo chiquita ¡Epa! ¡Eso sí! ¡Ajá! ¡Rico! Amigos, voy a contarle mi triste historia ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! De un amor que nunca quise enamorarme Se llama Rosa, ella es mi amor, ella es mi vida Hoy yo comprendo que yo he nacido para quererla ¡Rocita! Se llama Diana, ella es mi amor, ella es mi vida Hoy yo comprendo que yo he nacido para amarla ¡Dianita, mamachita! ¡Y ahora sí! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ese clarinete! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Y con sabor! ¡Y con sabor! ¡Jajay! ¡El ingeniero Ernesto Jiménez Olivares ¡Pulito Cochamarca! ¡Toma! ¡Y esto dice! ¡Ah, sí! ¡Trancorda el chocrito! ¡En las rutas de ámbar! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Ay! ¡Seguimos bailando, seguimos gozando! ¡Chicas lindas! ¡De Cajatango! ¡De Cajatango! ¡De Ollón! ¡De Pasco! ¡De Guadalco! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Sensacionales! ¡Que no podemos parar!